Aquí empezando la clase de costura. Este, miren, como te estaba diciendo, a ti te da una lista, pero van a faltar cosas, vas a checar. Van a checar las cosas. Lo primero que van a ocupar va a ser la regla L. No la tienen que comprar, no la quieren comprar todavía, pero la van a utilizar. Después está la curva de falda, que es esta. Después van a utilizar la curva francesa que viene en esta presentación y también en otra más chiquita. Ahí la tengo. Se están apuntando, ¿verdad? Sí. ¿Lo puedo muy rápido? Sí, un poquito. Ok. Dígame para... Yo todavía ni empiezo. Sí, sí, no. Ok. Curva, la regla L, la curva de falda. Primero la curva francesa. Y luego regla de 30 centímetros. Después de aquí, claro, que van a ocupar una cinta de medir. Cinta de medir. Y los pueden ser grandes o pueden ser chicos. Van a necesitar unas tijeras de tela y unas de papel. Las que son de tela no pueden cortar papel. Las que son de papel no pueden cortar tela. Porque no le va a cortar. Simplemente eso se le quita el filo en las de tela si corta el papel. Solamente las de tela y las de papel. Alquileres. Alquileres. Un descocedor. Un descocedor. Esta es una greda, pero ustedes pueden comprar quiz. Cualquier quiz. Este de para pisarón. Que venden en el Guarma donde quiten. Unas tijeras de cebradoras. Que si no las tienen. Pueden agarrar cualquier tijerita. ¿Tijeras de qué dicen? De cebrada. De cebrada. Sí, de cebrada. Pero pueden ser cualquier tijera. No, no tienen que ser exactamente esas. Y. Voy rápido. ¿En qué van? Tijeras de cebrada. ¿Tijeras de cebrada tú? ¿Tú, Tavón? Sí. Ok. Bueno. En los apuntes a papel. Papel. Este es un papel que lo pueden conseguir en el Dollar Tree. Es un rollo. ¿Cuera? Es el craft. Es el craft. Sí. Este puede ser también papel que lo pueden conseguir también de hoja. O sea, de pliego. De pliego de papel. Puede ser cuadrado también. Que tiene cuadritos. No sé cuál más vendan, pero que sea papel. ¿Sí? Nomás que este es más económico y trae más cantidad. Por eso yo les recomiendo este. ¿Cuántos? Tú puedes comprar lo que tú quieras. Ah. Ya cuando empecemos, tú vas a decir. Ay, voy a estar ocupando, no sé, compras tres si quieres, no sé. ¿Por lo mientras? Dos. Sí, por lo mientras. Por mientras, dos. Esto es opcional. Estaba diciendo a ella. Este es para cortar cantidad de tela en esta. En esta. Que la tengo aquí. Pero yo lo vi y me hice una prueba. ¿Qué es bien? Oh, es bien. ¿Qué es? Porque también de cortar una sola pieza corta. ¿Puedes cortar diez o quince? Pones tus telas, acomodas tu patrón, lo pones alfileres y te vas por toda la orilla. Y tú, te voladita y avanzas bastante. ¿Cómo se llama? Este es este, un roller. ¿Hot roller o algo así? Sí, algo así, sí. Entonces, y esta es la carpetita. Yo le puedo pasar los enlaces porque ya la vi y sabes que la vi ayer en barata. La tabita, la vi en vuelo pero no me fijé el precio. Sí. A veces, yo ahorita vi una ayer pero no sé la medida. Ahorita voy a checar esta. Esta dice de dieciocho y la otra es dieciocho por. ¿Y cómo dijo que se llama esta tabita? No te acuerdo, ¿verdad? O le ponemos tabita para cortar. La tabita, sí, se llama... Mad, no. Mad, sí, es una mad, es para cortar, pero te estaba diciendo que es como que está... Como que tiene colchoncito. También, esta es cuando ya digan, ay, voy a hacer cinco palgas y no más, se van bien raros. También es opcional. No tienen que comprarlo porque tienen las tijeras, pero ya, ya es para cortar cantidad. Las tijeras, ¿cuál es lo que se me pasó? Las tijeras, perdón, las agujas de máquina. Agujas de mano también, pongan ahí. Agujas de mano, agujas de máquina. Pero las agujas de máquina, van a notar, aguja de máquina del número once y doce. Aquí está, cinque. Máquina, yo tengo otra de la de once, pero es once y doce. Por ejemplo, yo que tengo esta máquina, ¿no importa que sea cinca o agarro? No importa. ¿Le queda? Sí, le queda. Sí, esa va para acá, sí, es como para todas las máquinas. Universal, ok. Sí, sí. Once y doce, van a ponerles para telas, velgaza. Aguja, seda, chifón. ¿Anotamos eso? Sí, 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 porque siempre vas a saber qué número usar. Si tú usas una aguja gruesa, vas a fijar la tela. Ok. Eso es por eso que yo creo que es bien importante. Cada uno, es específico. Sí, ponen aguja de máquina once y doce y vas a poner un espacio bajo, vas a poner chifón, seda y gaza. Sí, chifón, seda y gaza. Sí, hasta el, ay, esa tela que se va bien rápido. ¿Cómo se llama? La brillosita. Satín. ¿Satín? También, también, sí. También satín. Siempre tiene que usar una aguja bien delgada. Estas son delgadas. Luego de ahí nos vamos a vincar a la catorce. A aguja de máquina número catorce. Aquí dice arriba. Noventa catorce, mira. Están los números aquí. Noventa catorce. Ajá. Esta es para cualquier tela, crepe, algodón, chaliz, cualquier tela. Con esa no tenemos que buscar el específico. No, si tú ves que es una tela normalita, con esta puedes coserla. Sí, son muchas telas las que puedes coser con catorce. Muchas telas. ¿Van muchas telas? Muchas. La mayoría. ¿Mezclilla? La mezclilla es la que voy a abrir. Ah, perfecto. Entonces, casi todas, pero cuando tú la sientas gruesa, mejor no uses estas, porque se te rompe la hoja. Sí. Se te puede romper. Vas a usar las más gruesas para la mezclilla y gabardina, que son dieciséis y dieciocho. También aquí está el número uno, número dieciséis y dieciocho, que son todos los números que a este punto, esta acá la trae. ¿Cien dieciséis? Sí, cien dieciséis. Ahí nada más dice cien dieciséis. ¿Y la otra sería cien dieciocho? Y esta, ciento diez dieciocho. Ciento diez. Ciento diez dieciocho, mira lo ves, aquí atrás. Ciento diez dieciocho. Ciento diez dieciocho. Entonces, estas son para gabardinas y mezclillas. Todo esto lo podemos conseguir en, usted nos dice dónde lo sale más barato. Sí, sí, yo les digo dónde sale más barato, pero este, muchas veces lo puedes conseguir en, bueno, maravilloso en el dólar, pero no siempre hay en el dólar. No siempre hay. Bueno, entonces estas, las telas más gruesas que tú digas, ay, está bien gruesa y no le vas a meter una del once. Porque no, lo primero que va a hacer es que se te va, se te rompe, sí. Y esto de romper agujas, se te va dañando la máquina de luz de abajo, de ahí de donde pica. Y entonces con el tiempo, se te va haciendo como, como una, una, como el infierro se te va torciendo. Entonces cuando entra y salga, pum, se rompe, pum, se rompe. Es porque a veces no tenemos cuidado con eso, por eso les estoy explicando eso, porque eso es bien básico. Cada tela que van a usar, ustedes van a decir, ¿qué aguja pongo? Y eso es lo que van a usar, el número, ¿verdad? Bueno, de esto sería todo, de lo que son los materiales. Después de aquí, ¿cómo vas en tu práctica? Este, pues práctica, y ya mejor ahí traje las de estas, pero sí puedo hacer un poquito más. Disculpe, ¿le puedo sacar por todas las aguas? Oh, sí, sí, claro que sí. Aquí están, y las puedes tomar. Dos, tres, no tengo la once, pero es igual, pero once. Y esa es la de dieciséis, y esta se la pongo al revés porque aquí atrás dice. Ok. Sí, aquí. Y voy a quitar esto para que podamos, este, empezar con la práctica, ¿eh? ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? Sí, pero tú me ocupas de foto. Ahorita se las, sí. ¿Y cómo ves? Aquí está uno, dos para atrás hasta el último, ahí dan los números. Ah, ok. Ya las últimas como que quise hacer yo, este, en medio de las que había hecho, pero ya, dime de tú, porque ya es cuando me fue. Sí. A ver, que dicen en las cinco, en el que es mejor, ¿eh? Sí. A ver, creo que las vean. Pero sí me va faltando, obviamente. Sí. Es que es que eso es lo que tienen que empezar porque esto es lo que yo empecé primero. Pero ahora estás en la tela y te voy a enseñar que tú solita. Por si de ahí empezó. Yo empecé así de chueco. De chueco. Y luego yo les vea rayas y ellos que. Y bueno, mira, dos. Otro, yo empecé hasta la cámara. La semana pasada vino. Sí. Entonces, eso es lo que ustedes van a empezar ahorita. Pero primero lo van a empezar enhebrado. Mírenla en tres para que vean cómo se va. Uno se va a. Sí, va cambiando, va cambiando. Cuatro. Y ya se va a ver lo mejor, ¿eh? Y le dije, ponme el número para que yo vea, ¿eh? Ya se está viendo mejor. Es que es práctica. Esto es pura práctica. Seis. Siete. Mira. Mejoraste bastante, ¿eh? Solamente te voy a poner a dar las esquinas, las vueltas. Oh, sí, eso sí está en un video también. Sí, sí, sí. Vuelta sí es bien importante. Mira, las diez ya. La diez, ahí está. No, la señora que vino el sábado. Sí. Estas las voy a, te las tienes que guardar tú de repente. Sí. Sí, porque es que así empieza uno y yo también. ¿Vamos a traértelo? No, yo te lo voy a dar. Yo te lo quedo listo. Bueno. Nomás que me quiero aquí, quiero quitar todo esto. Ok, ¿le ayudamos? Sí. No, hombre, lo voy a poner ahí atrás. Ok. O aquí. Mira, ya no pude encargar a aquella. Ahí era en San Antonio que fui y me fui a un trip shop. En el momento así. Y se encontró esta bolsita por cinco dólares. O sea, sí. Porque estaba mismo para meter la máquina. Cuestan como cuarenta dólares en un trip shop. Oh. Que de cosas sustentables. Y se caben. En cinco dólares. Ahí en San Antonio. Es que ojalá. Entonces dije, ay, mira, Dios me dio mi bolsa. Me pedían cinco dólares. Ya, sí es. Le encargamos una. Para nada, porque aquí en San Antonio quedan así. Oh, sí. No. No, no, no. No, no.